Bueno, primeramente quiero agradecerles, les queremos agradecer su presencia, porque queremos darles a conocer a ustedes el evento que está promoviendo la Universidad de Guadalajara por medio del Centro Universitario de la Costa y la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta para celebrar los 50 años de la filmación de la Noche de la Iguana. Y bueno, pues también quiero agradecer la presencia de, la importante presencia de María José Zorrilla, del doctor Armando Soltero y de Lupita Basulto, quienes forman parte del comité organizador, junto con el señor Abel Villa, que por razones de la agenda no nos pudo acompañar. Esta mañana también junto con el señor Sergio Toledano, que lamentablemente tampoco nos pudo acompañar. Y bueno, pues también del señor Nacho Cadena, que hubiera querido estar aquí con nosotros, pero tuvo que salir de Guadalajara. Para cumplir con la función sustantiva de difusión y promoción de la cultura, como les mencionaba, estamos programando esta celebración que se compone de varios eventos muy significativos. Para nosotros quisiéramos adelantarles que se trata de una celebración importante para Puerto Vallarta, pues busca refrendar el valor de lo que hasta ahora ha sido un importante foco de identificación colectiva para los vallartenses. Desde diferentes puntos de vista lo podemos tomar como un referente histórico que ha contribuido a modelar de diferentes maneras la identidad cultural de la región y la fisonomía o la imagen que Puerto Vallarta proyecta internacionalmente. En ese sentido, nosotros hemos hecho énfasis en que se trata de una celebración cultural, pero que tiene profundas implicaciones de orden cívico y por lo tanto su principal objetivo es fortalecer la memoria colectiva o refrendar en la memoria colectiva un acontecimiento histórico importante con la finalidad de contribuir de esta manera a la reconfiguración del tejido cívico-social de los vallartenses. Es un elemento histórico-cultural que de alguna manera facilita la comunicación entre sectores sociales de distinta procedencia, nacionales de distintas partes del país y extranjeros, pero también entre distintas generaciones. Este es un acontecimiento que se ha ido perdiendo entre las nuevas generaciones y bueno, la finalidad es posicionarlo de nueva cuenta entre los vallartenses más jóvenes y de esta manera contribuir a que una tradición, las tradiciones de Puerto Vallarta se transmitan adecuadamente hacia las nuevas generaciones. En esta tarea pues hemos contado con la colaboración de mucha gente importante de Puerto Vallarta. Ya les mencionaba yo a María José Zorrilla, que desde que le platicamos, compartimos la inquietud de organizar este evento. Ella se sumó de manera muy entusiasta, nos ha dado ideas, ha enriquecido el programa. Y bueno, su apoyo ha sido un sólido basamento moral para llevar adelante nuestra tarea. También el señor Abel Villa, que nos ha ofrecido distintos recursos para llevar adelante la celebración, entre ellos la participación de la orquesta en escuela que él promueve y que va a estar presente en uno de los eventos del homenaje. También quiero señalar la participación de Armando Soltero, que nos ha ofrecido toda su experiencia, disposición y presencia en Puerto Vallarta para darle viabilidad al evento. Y por supuesto también a Sergio Toledano, que nos ha compartido muchas anécdotas, conocimientos sobre las circunstancias de la filmación. Y por supuesto también quiero agradecer a Nacho Cadena, que nos ha ofrecido todo el apoyo del fideicomiso de turismo. Bueno, muy rápidamente yo les quiero, antes de cederle la palabra a las personas que me acompañan, quisiera hacer un repaso muy rápido del programa que contempla la celebración. Arrancamos con una gala inaugural, donde se va a exhibir la película en el auditorio Juan Luis Cifuentes, para luego dar paso a un cóctel que será, como les mencioné, amenizado por la orquesta escuela, que tocará piezas del soundtrack de la película, para lo cual el director de la orquesta tuvo que buscar al director, perdón, al compositor del soundtrack, ya falleció lamentablemente, entonces fue toda una proeza para localizar las partituras originales de la música. Entonces se contactó con el hijo del compositor y el hijo le envió muy generosamente los originales de las partituras que en este momento se están digitalizando. Vamos a tener también una exposición de fotografías, un montaje especial que se va a hacer en el edificio de investigación del Centro Universitario de la Costa y que va a estar instalado ahí en este edificio del 25 al 29, pero que posteriormente se trasladará a la biblioteca Los Mangos para durar ahí todo el tiempo que sea visitado por las personas de Puerto Vallarta y obviamente también por los turistas que, bueno, pues en la temporada alta arribarán en números considerables. En este mismo espacio del edificio de investigación se va a proyectar tres ciclos de películas en los tres mini auditorios. Un ciclo está dedicado a John Huston, otro ciclo está dedicado a Liz Taylor y Richard Burton y el tercer ciclo está dedicado a Ava Garner, Emilio Lindio Fernández, Deborah Kerr, Sun Lion y Gabriel Figueroa. En cada auditorio se van a proyectar cuatro películas en dos horarios diferentes y en el interin se van a proyectar entrevistas, documentales y documentos, producciones videográficas que hablan o bien de los protagonistas o de alguna faceta de su trabajo como actores o como fotógrafo y director en el caso de Gabriel Figueroa y de John Huston. También se tiene programada una mesa redonda sobre la película y su impacto en Puerto Vallarta en la que participarán Guillermo Baidovitz, Jorge Sánchez e Iván Trujillo, los tres, los dos primeros ex directores del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el tercero, el director actual del mismo festival, junto con el escritor David Martín del Campo, que el año pasado recién publicó una novela sobre la circunstancia de la filmación y que fue publicada por la editorial Alfaguara. Y que ha sido una novela de amplia circulación, no solamente en México, sino también en Iberoamérica. Y bueno, también aquí tenemos la presencia de Jorge Sánchez, el director del Cineforo de la Universidad de Guadalajara y de Pavel Cortés, el director del premio MAGAY del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Tenemos también una charla café en la que van a participar personalidades contemporáneas de la filmación de la película y que nos van a hablar de sus impresiones acerca de la filmación, de las circunstancias de la realización de la película, pero también de los impactos que desde su punto de vista este acontecimiento ha tenido para Puerto Vallarta. Finalmente quiero hacer énfasis en otro evento que va a tener lugar y que es el anuncio de la creación de la cátedra John Huston. De todos los eventos yo creo que esto es más trascendente porque de esta manera incorporamos el acontecimiento a la estructura académica de la Universidad de Guadalajara para de alguna manera celebrarlo y rememorarlo de manera permanente en el interior de las aulas y los espacios universitarios. Ese es, a grandes rasgos, ustedes tienen el programa, pueden ver los detalles de la programación. Y bueno, pues para compartirles más sobre la importancia, el significado que tiene este acontecimiento, esta celebración, pues me gustaría dejar en la voz a María José Zorrilla y a continuación al doctor Armando Soltero. Muchas gracias, estamos muy emocionados con la celebración de este 50 aniversario. Creo que es fundamental reconocer los impactos que se generan 50 años después de un hito para la historia de Puerto Vallarta. Y así como se está anunciando este ciclo de películas, vale la pena reconocer que, por qué fue tan importante la presencia de estas gentes y cuál fue el impacto, más allá también del anuncio del romance, del esperado romance entre Richard Burton y Elizabeth Taylor, vale la pena recordar algunas cosas sobre John Huston, un personaje que rompió todos los esquemas tradicionales de Hollywood. está considerado uno de los hombres más influyentes del siglo XX, uno de los cineastas de culto en Estados Unidos. Y creo que el hecho de que haya decidido venir aquí a filmar a Puerto Vallarta esta película es importante porque, pues creo que fue uno de los primeros en romper este paradigma de que no se salía Hollywood de Hollywood. En los 41 se animó a venir a filmar a México el tesoro de la Sierra Madre y bueno, fue todo un acontecimiento, ¿no? El hecho de que se atreviera a salir en condiciones verdaderamente difíciles a filmar ahí en la sierra, cerca de Tamaulipas, en la Sierra Madre Oriental. Y John Huston era un rebelde. John Huston, nos estaba platicando el doctor Marco, fue, incluso anduvo por aquí la caballería con, recién terminada la revolución, estuvo aquí en estas épocas entre los 20 y los 30, se alistó la caballería mexicana, era un hombre que le gustaba mucho la aventura, los retos, participó en la Segunda Guerra Mundial, fue documentalista, se van a pasar algunos documentales, comentaba el doctor Marco, creo que son poco conocidos. Entonces, la figura de John Huston, más allá de este personaje mítico que llegó a Vallarta y compró un terreno o rentó en caletas un espacio y construyó su casa, creo que es un personaje que valía la pena reconocer y recordar y qué bueno que la cátedra que está anunciando aquí la Universidad de Guadalajara le va a dar seguimiento porque a partir de John Huston suceden muchísimas otras cosas. John Huston habría que reconocer que fue un gran guionista, antes de iniciar su carrera como director, fue un gran guionista y hubo un compromiso en Hollywood, él quería dirigir y pues no lo querían dejar dirigir porque ya se había catalogado como guionista y le dijeron, bueno, pues si salen bien las cosas te vamos a dar oportunidad de que dirijas. Y ahí salió lo del Alcón Maltés, perdón, me equivoqué, lo de la Tierra Madre fue en el 48, el Alcón Maltés en 1941 fue su primera película. Le dieron muy poco presupuesto, solamente para cubrir con el expediente de que tuviera su caprichito de dirigir. Y él se propuso invitar a Humphrey Bogart y de ahí nace otra leyenda cinematográfica. Ya era un gran actor y Humphrey Bogart entró porque había una buena relación con John Huston, pero todo mundo entra a esa película con un temor de que iba a suceder con un señor que no tenía experiencia como director. Ahí inicia la carrera de John Huston y creo que ha sido muy importante porque ha sido uno de los pocos que ha manejado la cuestión de la dirección cinematográfica y es ser un excelente guionista y un excelente adaptador de obras literarias. Entonces, el fenómeno de Puerto Vallarta, como decía Ray Star, pocas producciones en esa época reunían un elenco, un grupo de personalidades tan atractivas y tan dinámicas como fue La Noche de Liguana. Porque se dio cita también Tennessee Williams, que era ya un escritor muy reconocido y un personaje pues icónico en la literatura norteamericana. Entonces, el tener estas personalidades aquí reunidas, su Lion que venía de filmar, esta película Lolita que había sido una bomba de sensualidad, Abba Garner que era una belleza y una actriz de primer nivel, Richard Burton que bueno, pues ya era un actor súper consumado y todo este romance que surge acá. Entonces, todas estas circunstancias que hacen que Vallarta se figure en la geografía internacional, en un pueblo vaga, meramente conocido, si acaso a nivel nacional. Entonces, yo creo que todos estos fenómenos que surgen a raíz de La Noche de Liguana, cómo ha trascendido y qué ha significado y en qué posición estamos hoy día, 50 años después, creo que bien vale la pena recordar, reconocer y también hacer un análisis de cosas muy serias y podemos ver en estas películas la naturaleza que rodeaba Puerto Vallarta y cómo poco a poco la hemos ido también dañando. Creo que es un documento, esta presencia de este homenaje nos lleva a la reflexión desde muchos puntos de vista. También qué hemos hecho con nuestro entorno en Puerto Vallarta, la riqueza que teníamos, la hemos sabido cuidar, se ha explotado adecuadamente. Entonces, alrededor de esto surge una serie de cosas. Y ya nada más para terminar, las influencias que hay a raíz de esta película. David Martín del Campo estuvo aquí en Puerto Vallarta alrededor del año 2000. Lo invitamos a dar un curso de literatura para los escritores aquí del Club Literario El Pintero y para quien se quisiera inscribir. Y fue a raíz de este curso y de esta presencia aquí en Puerto Vallarta que se inspira en hacer esta novela que está siendo publicada el año pasado. Entonces, cómo repercute un acontecimiento con otro y cómo se van ligando las cosas. Creo que eso también es importante ver esta trascendencia, cómo se permea un hecho a partir de una película con diversas manifestaciones culturales, artísticas, artes visuales, cómo va a ser la exposición fotográfica, literaria, la cátedra que inicia. En fin, creo que todos estos aspectos hay que considerarlos, hay que tener presente, recordar que Puerto Vallarta a partir de la noche de Liguana adquiere una dimensión diferente. Es todo, muchísimas gracias. Esperamos que nos acompañen y solamente subrayar dos de las actividades que aprovecho va a tener la Biblioteca Los Mangos, que son la charla café con los vallartenses el jueves 27 y La Mesa Redonda con Guillermo Baidobis y precisamente Martín del Campo el viernes 29. Entonces, el jueves 28 y a las 7 de la noche la charla con los contemporáneos que vivieron la experiencia de estar alrededor de la película de John Huston y de Richard Burton. Y bueno, Elizabeth Taylor que vino siguiendo a Richard Burton porque tenía terror que a Wagner se lo volara, ¿no? Aunque ella no participa en la película, había surgido el romance cuando estaban filmando Criopatra y dijo yo voy a ir a cuidar a Richard Burton porque la Ava Garner hace una belleza incontrolable, ¿no? Y La Mesa Redonda el viernes 29 a partir de las 12 del día con David Martín del Campo que ahí justamente fue donde dio este curso de literatura hace 13 años y se inspiró en su venida a Vallarta para hacer esta novela. Pues muchísimas gracias, ojalá que nos ayude a difundir este evento que trascienda los círculos locales y que podamos tener una participación nutrida de la gente de Vallarta que vaya a ver estas películas y que salga más allá de los muros de la universidad que nos acompañen a recordar y a reconocer por qué Vallarta está en donde está 50 años después a partir de la noche del Iguana. Bien, buenos días. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a la Maestra Gloria Angélica Hernández que tiene la Secretaria Administrativa del Centro Universitario. Y bueno, por parte de lo que a nosotros nos corresponde como preparatoria primero es celebrar la disposición y la iniciativa del doctor Marco Antonio Cortés porque esto significa que el doctor Marco, pues además de todo, es un experto en cine para ser muy breve. Número dos, creo que es muy importante rescatar este esfuerzo cultural ahora con los jóvenes que no ubican obviamente por la edad la trascendencia de John Huston, la trascendencia de la película la trascendencia de todos los actores que visitaron Vallarta y que generaron que Vallarta fuera reconocido como lo que es 50 años después. Y nos compete también hacer presentaciones en la preparatoria para que este grupo de jóvenes de entre 15 y 18 años de edad vean el origen prácticamente como proyecto internacional de la ciudad de Puerto Vallarta. Yo solo quiero agradecer y celebrar que María José, que el arquitecto Abel Villa que Lupita y Nacho Cadena y todos los involucrados en este esfuerzo estén dentro porque eso significa que esto va a comenzar a ser permanente que el Centro Universitario como Universidad de Guadalajara bueno, pues es una de sus vertientes más importantes el asunto a la difusión cultural y nos toca, aunque sea en el caso de la prepa en un espacio mucho más reducido que el centro pero que es deber y sigue siendo parte de las obligaciones universitarias que ahora el propio doctor Marco Antonio está promoviendo. También yo veo en el futuro inmediato también el rescate del Festival de Cine en Puerto Vallarta porque creo que esta es parte de la bondad y de la inteligencia que el doctor Marco está aplicando a ello y seremos parte cuantas veces seamos llamados a ello para apoyar todas estas instituciones de carácter cultural. Felicidades doctor, lo tengo que reconocer, María José y esa es la parte que yo tenía que hablar, gracias. Bueno, estamos a sus órdenes para que las inquietudes se preguntan. Bueno, va a ser, el edificio de investigación tiene un lobby circular donde se va a montar ahí distintas fotografías sobre los actores y los personajes que hicieron presencia en la filmación. Bueno, básicamente es una exposición fotográfica dedicada a John Huston como un personaje central pero también a Richard Burton, Ava Garner, Débora Kerr, Emilio Lindio Fernández, Gabriel Figueroa y Elizabeth Taylor que aunque no participó en la película pues fue un actor sobresaliente en el proceso de filmación de la misma. Como ya lo señaló María José que venía cuidando rancho porque era peligrosa Ava Garner pero aparte era suelto de cascos Richard Burton no era muy difícil de convencer en esas cuestiones según tengo entendido. y la idea es más o menos presentar visualmente la imagen de Vallarta también antes y después y no lo está haciendo la curaduría una persona, un experto en estas cuestiones no hemos visto todavía cómo va a ser el montaje de las fotografías tenemos una idea más o menos general es expresar en imágenes el paso del tiempo en el paso del tiempo para una región qué significó un acontecimiento pues esa es más o menos la idea visualmente cómo le va a hacer esta persona yo todavía me lo estoy preguntando pero si lo logra hacer bien va a ser una exhibición, creo yo visualmente sumamente atractiva entonces y yo también quisiera subrayar que gracias a toda la disposición y apoyo, comprensión de María José Zorrilla que realmente tiene una vocación cultural importante ustedes la conocen es uno de los productores más importantes de Vallarta en materia cultural bueno, ella nos ha ofrecido la biblioteca de los mangos para que aparte de la mesa redonda y de la charla café esta exhibición se vaya a la biblioteca y dure ahí lo que la gente quiera vamos viendo incluso María José nos ha planteado la posibilidad de que se convierta en un espacio permanente como ocurre en otras ciudades que que tienen espacios museográficos sobre temas específicos y se y ahí están a disposición del 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 público tanto de la población local sobre todo pero sobre todo para los los turistas ¿no? esa es la idea bueno sí, evidentemente la entrada es gratuita tanto en la universidad en el centro universitario como en la biblioteca y pues me imagino que algunos de ustedes ya han estado en la biblioteca ahí tenemos una exposición que nos donó Gabriel Figueroa Jr. sobre unas fotografías de de la precisamente de la filmación de la noche de Liguana es una colección de 19 fotografías desgraciadamente una se desapareció la de Tennessee Williams en un préstamo que di a un a un hotel lo robaron este tenemos estas fotografías que están de manera permanente ahí en la biblioteca y vendrá a sumarse esta exhibición de este montaje este es profeso de la noche de Liguana ya con una visión contemporánea y yo creo que aquí valía la pena hacer énfasis de que vamos a tener la posibilidad de que los turistas vean y este participen y conozcan de esta de esta exposición ya que pues las instalaciones de la biblioteca están estratégicamente muy bien ubicadas hay estacionamiento para que la gente de Puerto Vallarta y los turistas en la temporada alta puedan asistir y visitar y visitar esta exposición que estará ahí en la biblioteca de los mangos sumada a lo que ya tenemos que nos lo donó Gabriel Figueroa Junior en un homenaje previo que hicimos de la noche de Liguana precisamente en el 40 aniversario en 2003 se han planteado la posibilidad de reactivar Festival de Cine de Puerto Vallarta durante tres años y menos esa es una idea que ya platicamos Armando Soltero un servidor y que también hemos compartido con el comité con María José Zorrilla la idea es traernos otra vez el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y aprovechar la visita de personalidades de la industria del cine la presencia de personalidades en Guadalajara para que pudieran visitar también Puerto Vallarta se está viendo cuál es el formato más adecuado para para traernos el festival pero eso yo les puedo adelantar que es es un hecho vamos a ver cómo cómo lo hacemos aparte este el vamos a vamos a organizar diversos ciclos de cine en la ciudad la la cátedra John Houston este es el propósito de la cátedra John Houston de alguna manera por razones creo yo que son evidentes Vallarta Vallarta es un es un escenario ideal para la filmación de películas sobre distintas temáticas porque son muchas las películas que se han filmado en la ciudad pero de todas maneras el cine es una de las expresiones más importantes de la cultura contemporánea del arte contemporáneo entonces es una de las de los campos de la difusión cultural en el que vamos a trabajar de manera muy acuciosa en razón de la creación de la cátedra pensaríamos en algunos ciclos de cine que se realizarían en otras épocas en otras épocas del año y estaríamos viendo que que ciclos seríamos serían los que traeríamos para empezar está también en pláticas traernos la muestra anual de la Cineteca que llega al Cineforo de la Universidad de Guadalacara pero podemos hacer una selección también de la muestra internacional de la Cineteca y traerla a Puerto Vallarta hay otro ciclo que que se proyectó en el Cineforo que fue muy exitoso que es un ciclo de cine sobre la tercera edad que yo creo que podría ser también muy muy exitoso acá en Puerto Vallarta en razón de que mucha 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 de la población extranjera que reside de manera un poco más permanente en Puerto Vallarta pues se trata de jubilados y pensionados ¿no? este ¿cuándo es el tiempo? ¿en 2014? en 2014 empezamos estamos todavía por ver si empezamos ya con el festival pero el año que entra empezamos con ello ¿cuándo es el tiempo?